Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Almería una red organizada dedicada a la captación de mujeres extranjeras en situación irregular en el territorio español. A cambio de una suma de dinero les ofrecían la posibilidad de conseguir una tarjeta de residencia en España siempre que presentaran denuncias falsas de violencia de género, simulando ser víctimas de malos tratos por parte de supuestas parejas con quienes pactaban el fraude. Las mujeres extranjeras eran atraídas por dicha organización formada por ciudadanos rumanos y magrebíes asegurándoles que se trataba de una práctica sencilla y conseguirían la residencia y beneficios sociales. La falsa pareja convenía acudir a un lugar público y en presencia de varios testigos fingían mantener una discusión la cual siempre derivaba en una agresión física sobre la mujer, siendo los testigos quienes solicitaban entonces la presencia policial. La falsa víctima en el momento del juicio ratificaba su declaración y a partir de ahí se convertía en beneficiaria del elenco de servicios que la administración tiene establecido para las verdaderas víctimas de malos tratos.